En 2013 los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Hoy cerca de 12 mil miembros de la fuerza pública, soldados, policías, sargentos, capitanes, oficiales, están afrontando procesos porque en virtud del conflicto que tiene Colombia hace más de 50 años, de los combates que permanentemente libran, muchas organizaciones los han demandado, muchas organizaciones los han denunciado y eso le va a permitir a los miembros de la fuerza pública tener unos recursos para contratar sus abogados que los defiendan por defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Se destruye de esta defensa técnica judicial todos los delitos de lesa humanidad, los falsos positivos, el acceso carnal abusivo, la violencia intrafamiliar, el secuestro, delitos que están por fuera del marco de la ley y por fuera del marco del derecho internacional humanitario o del derecho operacional o del derecho de la guerra. Hay una condición especial de los militares y los policías y es que reciben órdenes de superiores que hacen parte del Estado. A diferencia de todas las otras actividades, los militares y los policías están amparados en la obligación de sujeción, se tienen que sujetar a las instrucciones que les dan y por eso se explica que tengan derecho a una defensoría especial. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco. ¡Gracias!